David Ruiz es un futbolista que poco a poco se ha ido ganando los reflectores de la MLS debutando esta temporada en la primera división con el Inter Miami y pues luego de la llegada de Lionel Messi los españoles Busquets y Alba ha logrado alzar su primer título evidentemente en Honduras todos hemos estado pendientes del trabajo de este futbolista ya que está al lado de grandes figuras uno supone le van a ayudar a evolucionar de la mejor forma y pues el jugador ha ido demostrando tener el talento con 19 años ha tomado responsabilidades muy grandes en estos momentos cruciales y ha sabido aprovechar cada momento y cada minuto que le ha brindado el técnico argentino Gerardo Martino quien asegura es de los de su confianza en ese sentido hay mucha especulación sobre con qué país jugará el mediocampista y es que luego de ser campeón de la League Cup Estados Unidos se ha interesado en él pero el jugador se ha mantenido firme en querer representar a Honduras pero qué ha dicho el técnico al respecto pues bueno esta ha sido su reacción Don Gerardo usted habló un poco de las convocatorias recientemente en Honduras por el éxito de David con el equipo se habla muchísimo de él es un jugador joven cómo ve usted una posible convocatoria de David a la selección nacional de Honduras selección mayor además con Reinaldo Rueda sí y creo que una convocatoria previa no sé si de David ya no está presentada así que sí la veo muy posible yo no estoy al tanto de... hasta hace unos meses estaba al tanto de la convocatoria de Honduras ahora ya no tanto pero bueno me parece perfectamente lógico que esto suceda y la verdad es que a mí por... primero por ser entrenador y después por... por haber trabajado también en selecciones este... me da mucho placer cuando mis jugadores son convocados por su parte el técnico Reinaldo Rueda dijo ya haberse puesto en contacto con él y hay altas posibilidades de que sea tomado en cuenta para esta fecha FIFA vamos a ver qué tal le va y si aprovecha su oportunidad se le ven muchísimas ganas de estar con la selección y eso es muy importante pero ustedes amigos qué opinan de una posible convocatoria a este futbolista déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y sin más hasta la próxima